La encontré en la ruta en medio de un mar Sus inmensos ojos derramaban lágrimas de sal En su vestido blanco, la subí a mi auto y le pregunté ¿Qué música ella solía escuchar? Dijo que el beat, el beat, el rollín y los Beatles Cuando a un café la pude pintar Fijió de ropa y me miró con su suave mirada Ella un beso me dio En su vestido blanco, café de ramo Misteriosamente fue por corazón Y ahí me dijo Mi amor son todos Y cuando a su casa yo la llevé Al venta y fue redonda y la bajé Y ella me dijo Que un día pasa por mí Y cuando a su casa yo regresé Y con una gran sorpresa me encontré Y ya había muerto En el 66, en el 66 Y cuando al cementerio al sesgo Y me acerco a su nicho llorando Y le dejo flores A un gran amor 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 Y ya había muerto 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 Y ya había muerto